Bueno, muy bien, ahora sí vamos a continuar y ahora hablamos obviamente con el señor Carlos Marino que está con nosotros en esta mañana y a quien obviamente le agradecemos, como siempre, que nos visite porque, como siempre, tiene mucho para compartir con todos nosotros, para enseñarnos, para, bueno, traernos información. Ha hecho una visita en estos días, bueno, quiero que me cuente de qué se trata. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias. Gracias. Estuvimos en la rural, ahí en Buenos Aires, y bueno, la importancia, uno siempre va buscando aprender y conocer nuevas tecnologías. Y en este caso, lo que estamos viendo ahí en pantalla, me impactó porque es un dron de aproximadamente 2 metros por 2 metros, que esto es un avance tecnológico muy importante para el campo, como fertilizar o pulverizar. En el caso de pulverizar, es interesante porque nos explicaban ahí los técnicos que va directamente donde hay una maleza. Claro. No como la fumigación o pulverización común, donde se pasa todo el terreno. Es una tecnología muy avanzada que además tiene esa inteligencia, esa inteligencia artificial de ir específicamente donde es necesario. Específicamente donde es necesario y no. Y de paso, el ahorro, nos decía el señor, el ahorro de dinero para el propietario del campo, por la cantidad que se ahorra de agroquímicos. Exacto. Y en el caso de fertilizar, lo mismo. En un campo no es a veces necesario que todo está con necesidad de fertilizarlo, sino también hay lugares específicos. Y esto es lo importante de que va a ir avanzando, si Dios quiere, y va a haber menos problemas con el tema agroquímico, porque si utilizamos este tipo de sistema, se va a reducir mucho las derivas, que es la que produce a veces problemas cerca de una escuela rural o de algún poblado que está enclavado en la pampa húmeda. Exacto. Así que esto fue algo muy interesante y también una preocupación. ¿Dónde se realizó esto? Esto se realizó en Palermo. Ok. ¿Y cuál es la preocupación que genera? La que yo y el señor nos decían es la importancia de la capacitación de las personas, que lo van a usar. Y la concientización también de empezar a utilizar este tipo de tecnología. Y viste que nosotros escuchamos a veces, estamos escuchando que a veces nuestros alumnos están saliendo del secundario sin conocer o poder leer bien o poder interpretar un párrafo. Entonces, acá esto no lo puede usar cualquiera. Exacto. Entonces, se necesita mucha capacitación y conocimiento. Y bueno, aparte de esto, muchísimas maquinarias, que es mucho más segura, y también la parte de ganadería que fue muy interesante. Pero me impactó muchísimo esto, porque yo que estoy preocupado, y un grupo de personas que estamos preocupados por el tema agroquímico, sería muy interesante... Que se empiece a aplicar más. Aplicarlo más. Porque también hay otro tipo de aparato, por decir una forma, que también va caminando el campo y te va detectando también los problemas que puede tener el suelo en ese... En esa área, o en ese campo. Así que bueno, eso es... Impresionante cómo viene avanzando la tecnología y que bueno, esto aparentemente, en estos casos específicos con respecto al uso de agroquímicos, es para mejor, para que se use menos o no se use, o trate de usarlo en los lugares específicos sin necesidad de estar, tal vez, perjudicando a una población. Sí, sí, sí. Y más que, aunque no se acepte del todo, los agroquímicos son un producto que por algo mata la maleza. Claro. Entonces, muchos no lo quieren aceptar todavía. Muchos han dado cuenta que hay que cuidar más el sistema ambiental. Y bueno, esto sería algo importante. Una herramienta. Tengo colegas que no están de acuerdo directamente con el agroquímico y lo quieren erradicar sí o sí. Pero creo que esto sería un avance importante porque va a ir directamente al lugar que tiene que ir y no la fumigación aérea, tal vez. Sí, aérea y terrestre también porque es otra cosa. Si se hace con el viento adecuado, la humedad adecuada, el momento adecuado, también es menos peligroso. Claro. Pero lamentablemente, somos argentinos, ¿no? Y a veces lo hacemos en cualquier horario y con cualquier velocidad de viento y se produce la deriva. Les guste o no les guste, se produce la deriva. Y después ese producto, en vez de ir a donde tenía que haber ido, a matar esa maleza que había que matar, va a lo mejor a mil metros, quinientos metros, cien metros, o va a un arroyo. Claro, eso es lo peor. Bueno, ¿qué trajo acá en la caja? Eso por un lado. Cuéntenos un poquito. Por otro lado, seguimos concientizando sobre el tema de que todos podemos comer sano y tener nuestra huerta por más pequeño lugar que tengamos. Exacto. Acá les voy a presentar que en un recipiente de que fue una mermelada anteriormente, están haciendo tomate. No hay excusa, entonces. Y también, en un lugar, por ejemplo, los que compran leche en caja, no hay excusa, porque fíjense que estos almácigos de tomate, cuando estén ya más o menos 10, 12, 13 centímetros, los podemos pasar a tierra. O a macetas. O a una maceta más grande, una por maceta. Exacto. ¿No es cierto? Y igual pasaría con la lechuga. Sí. Esto nosotros lo conocimos muy bien en 2020, cuando tuvimos ese tremendo año. Y comimos lechuga. Y no tiene nada que ver el tomate que vos comés. No, absolutamente. De lo que vos haces. Por más que la semilla no sea totalmente orgánica, igual es como que la planta se regenera. Exacto. Es más, nosotros tuvimos tomate hasta hace poquito. De una planta que nació en un rincón de un cantero exterior de la casa. Sí, sí, sí. Y hasta hace una semana tuvimos tomate. Impresionante. Impresionante. La naturaleza. Yo digo que la naturaleza es lo más grande que tenemos. Entonces es importante que estamos reutilizando distintos envases. Nos los tiramos. Que también contaminan. Y hacemos, exactamente. Y hacemos, primero hacemos los almácigos y después, una vez que están más grandes, las vamos sacando y los ponemos, como dijimos hace un ratito, en distintos lugares. Bueno, impresionante. Y, Carlos, cuénteme sobre estos incendios que también preocupan muchísimo. Y estas cortinas de humo que a veces alertan mucho las autoridades sobre la circulación. No solamente cómo afecta a la circulación, nosotros quedamos lejos, pero también lo que es estos incendios forestales que son preocupantes. Sí. Casualmente hoy es el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales. Sí, es preocupante. ¿Se falla en eso de la prevención? ¿Cómo? ¿Se falla en esto de la prevención, justamente, que lo nombra? Bueno, acá en Argentina se fallan muchas cosas, principalmente en la prevención de distintas cosas, ¿no es cierto? En este caso, incendios. Porque aparte hay una gran sequía. Exacto. Y eso va a ayudar. Según el Ministerio de Ambiente y... ¿cómo se llama? Este, de acá de la Nación. Sí. El 95% de los incendios son provocados por el hombre. Peor todavía. Este, ellos han colocado unas cámaras en varios lugares y han detectado, ahora hay en este momento cuatro detenidos. Este, es todo un tema porque estuve leyendo, el humo, si es permanente, produce problemas respiratorios. Sí, absolutamente. ¿Viste? Alergias, tipo riniti, irritación ocular. Sí, tiene muchas consecuencias. Puede pasar, hasta puede llegar a tener las personas que están muy cerca y es permanente, como hay pueblos, Rosario, Capital mismo, que ha llegado el humo, puede tener problemas de asma el día de mañana. Porque acá hay, es bueno aclarar, a veces hay gente que dicen, el papá tuvo hipertensión, entonces es hipertenso. Claro. El hijo, la hija, el abuelo tuvo asma, entonces tiene asma. Eso es verdad por un lado. Sí. Pero por otro lado, cuando nosotros estudiamos, es gestión ambiental y salud, la tecnicatura, ¿por qué? Porque el ambiente es fundamental que esté limpio de toda contaminación porque produce enfermedades, principalmente alérgicas. Exacto, exacto. Bueno, señor Carlos Marino, mucho para hablar y siempre nos queda mucho para seguir con mucha información sobre lo natural, sobre el medioambiente, sobre todo. No quiero dejar de comunicarte porque la otra vez lo dije y gente me preguntó, estamos formando un grupo, amigos del ambiente Salto, no es fácil, Salto no es fácil tampoco, yo nací acá, pero se está formando. Así que el día que realmente ya esté constituido, van a ser invitados para que lo conozca todo el mundo y es específicamente para colaborar y mejorar en la concientización. Exacto. Bueno, me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, señor Carlos Marino. Bueno, gracias. Nosotros vamos a un pequeño video o pausa y volvemos con mucha, pero mucha información.